Aquí estoy con mi querido chef Andrés de Oliveira. Es que ya saben cómo andamos todos metidos al rollo de las series turcas, específicamente de Erkay, que la disfrutamos todas las noches a las 9 en Telemundo. Y bueno, yo digo, a ver, yo soy centroamericana y amo el café, pero yo veo esa serie y digo, me quiero trasladar, quiero ver mi serie, tomarme un cafecito, así que vos me lo vas a hacer hoy, chef. Yo te voy a ayudar a hacer un café turco hoy. Que, ojo, si ninguno de los consejos te sirvieron, pues prepárale un café, ¿no? Exactamente. Bueno, mira, empezamos con, este es un molino turco tradicional, vamos a poner los granitos de café ahí. Este es un café de arábica. Pero con esa cucharita nunca vas a terminar. No, no, yo ya tenía unos cuantos ahí. Un café de arábica, que es un café muy, muy común en el área de Turquía. Entonces molemos, molemos, molemos aquí, molemos, molemos, perfecto. Este es un molino, el cual nos da una molida muy finita. Mira, mira. Mire, yo hago esta presentación en una cita y, uff, bomba. Se enamora, mira. Pero perfecto. Vamos a ponerlo, es un café muy, es un café muy fuerte. O sea, solo con eso ya me vendiste la mentira y yo digo, ya, le hago de todo. Ya, aunque sepa mal. Sí. Bueno, y azúcar, porque se parece mucho quizás a una colada cubana. Espérate, ahora lo que te iba a decir. Sí, sí, sí. Eso es café turco o café cubano, porque ahí hay más azúcar que café chef. Es café turco, eso es café turco. ¿Qué tal? Ay, qué rico huele. Es café de Guatemala. No me dijiste que es café turco. Mira, echamos agua. Es café de Guatemala. Agua, 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 agua. Perfecto, perfecto. Y aquí, candela, candela, ajá. No sabía que aquí hasta podríamos traer fuego. Tú sabías que un dato interesante del café turco, el café turco fue considerado patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO. ¡Guau! Así es. No sabía eso. Así es, así es. Y mira que cuando andas, cuando estás viajando en Europa, muchos hoteles tienen café turco. Así fue como yo probé el café turco. Nunca he tenido la oportunidad de estar en Istambul. Si ustedes me quieren invitar, por favor, yo acepto invitaciones. Yo puedo ir también para asegurarme. Pero lo probé precisamente en Europa y me encanta. Mira, quiero que veaslo aquí. Ves que está ahorita empezando a hervir y a espumar, ¿no? Espumar. Ok, entonces aquí viene la parte esencial del café. Ya una vez que tenemos esa espumita, tenemos aquí una de nuestras tacitas tradicionales. ¡Qué lindura! Y mira, mira, un poquito que quede la espuma ahí y viene lo que se llama la segunda hervida. ¿Con todo esto? ¿Qué es eso ahí en el fondo? Es correcto. Ese fondo se llama la borra. ¿Borra? La borra. Son los sedimentos del café. ¡Oh! Por eso es que es tan fuerte. Vuelvo hervir otra vez. Ajá. Y ahora entonces sí. ¿Y por qué lo hervís dos veces? Porque queremos obtener la mayor cantidad de esa espumita que está quedando ahí al final. ¿La ves? ¿La ves? ¿La ves? ¡Mmm! Mira qué rico. Con espumita. Ajá. Y bueno, aquí te dejo un cafecito y yo me voy a hacer uno también. ¿Qué te parece? Ajá. Por favor. Tú sabes que el café data hasta el siglo XIV. Hay datos del café turco. Y... Chef, hoy veniste hasta con clases de historia. No, yo soy un historiador del café, ¿ah? Si no, te lo inventas. Si no, bueno... Yo te estoy creyendo todo. Sí, no, créemelo a mí. Yo lo busqué en internet hace cinco minutos. Te metiste en Wikipedia antes. Así es, mira. Carlos, vení por favor, porque mira, él es presumido porque él sí ha estado en aquellos lados del mundo y le encanta, así que a mí me puedes engañar, pero a Carlos lo sé. Carlos, es un hombre de mundo. Estabas en Ibiza, ¿no? Sí, pero en este viaje de Turquía, me acuerda, y lo que tú decías, Ana, es lo más curioso de este café y lo más particular aquí, yo dándome el guille de historiador, la borra, yo le digo la arena, pero bueno, las cosas esas que te dejo... Y es lo que hace que el café sea súper puro y pasa mucho con los cafés arábicos. Brindemos... Bueno, salud, salud, salud. No hay tres. No, es que... Es que no le gustó, entonces seguro dijo... No, no, en este caso yo sé que es rico, brindemos, amiga. Porque ya es viernes. Gracias. 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 Gracias.